Denuncia de acoso contra Boric, un mazazo al relato feminista de apruebo dignidad. Así tituló el medio The Clinic al día siguiente que el libro publicara un detallado reportaje en su sitio web que reflotaba una acusación contra el abanderado del Partido Comunista y el Frente Amplio, Gabriel Boric, viralizada y difundida en redes sociales el pasado mes de julio. Dicha denuncia fue avalada por la candidata a diputada por el Distrito 10 y expresidenta de la FED, Emilia Schneider, quien desde su cuenta de Twitter calificó los hechos como verdaderos. Por su parte, la presidenta de Convergencia Social, Alondra Arellano, partido donde milita Boric, prefirió no referirse al tema sin el consentimiento de la víctima. En tanto, desde el comando de Boric también evitaron responder a la consulta periodística. El artículo fue publicado a las 12.30 del 10 de noviembre y fue recién cerca de las 21 horas que apareció Boric reaccionando a través de Twitter. Si bien dijo no haber cometido lo señalado en la denuncia, agregó que soy siempre autocrítico respecto a comentarios y actitudes machistas que haya tenido en el pasado y estoy en permanente revisión de mi conducta para ajustarla a los principios que defendemos. En paralelo, los hashtags Boric Acosador y Boric Acosa Mujeres se posicionaron con fuerza en los primeros lugares del trending topic nacional durante tres días, una denuncia que contradice al propio relato fundacional del Frente Amplio. Además, según detalló The Clinic, desde Apruebo Dignidad analizan que la negación de Boric tensiona un criterio clave del feminismo, nunca poner en duda a la víctima. Los hechos señalados en la denuncia habrían ocurrido en el año 2012, cuando Boric era presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y habrían quedado en el olvido por la supuesta falta de protocolos en los partidos donde militaba. Ya en 2016, el diputado dejaba entrever lo que pudiese entenderse como la justificación de actitudes inapropiadas. Tengo 30 años, presidente, y durante gran parte de mi vida he sido machista sin ser consciente de ello, porque el machismo está profundamente implicado en nuestra sociedad. Si quieres saber más sobre los detalles y cronología de la denuncia de acoso que pesas sobre Gabriel Boric, te invitamos a encontrar el link del artículo en la descripción del video. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Líbero. Hola, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte aquí en nuestro canal de YouTube. Estarás al día con programas y contenido que no encontrarás en otra parte. ¡Gracias!